Hola, muy buenos días desde Gambia, la República de la Gambia. Hoy nos vamos para el market. Disculpen mi lazo, mi moño, no sé cómo le puedo llamar, pero es una forma de irme identificando con mi gente aquí en Gambia, con el pueblo gambiano. Le voy a hacer un pequeño recorrido y espero que lo disfruten. Bueno, este es un campamento, quizás de 20 por 40 o 50. Rosy, yo no te dije que viraras. ¡Dale! Ahí tengo a la perra, que había salido anteriormente, tuve que parar el video y ahora volvió. ¡Dale! Parece que alguien le abrió la puerta. ¡Dale! No, tú no te vienes conmigo. Ya pueden ver ya, inicio de la semana. Inicio de la semana, no. Inicio del sábado. ¡Dale! Voy a tener que cerrarle aquí la puerta. Este es un campamento donde viven dos familias gambianas. Por aquí atravesamos para acceder más rápido al pueblo o al town. No puedo virar la cámara, así que les viraré el teléfono de vez en cuando. Allá atrás pueden ver a los niños jugando. Déjame virar la cámara. ¡Dale para atrás! ¡Hazme el favor! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Dale, dale, Rosa! ¡Ven, dale! Es imposible. El uju va a ser hasta que alguien le abra aquí. No quiero que se vaya porque entonces después la gente le tiran piedra. Los perros no son muy queridos en esta zona. ¡Dale! ¡Dale! Me da miedo. Quiero hacerles un en vivo. Ya, ya se va. Quiero hacerles un en vivo con el StreamYard. Porque mi teléfono, como no tiene los mil suscriptores todavía, no me permite hacer... ¡Halo! ¡Salaam aleikum! No me permite hacer todavía los en vivo directos del YouTube. Allá atrás hay una escuela, como les estaba diciendo, no puedo... girar mucho. Bueno, no se les ve la carita a los niños. Y... Hoy es sábado. De lunes a sábado parece que tienen clase. La mascarilla la llevo conmigo, mami. No te preocupes. Que es lo primero que siempre me preguntas. Tengo dos vías o caminos para... para seguir por aquí. Porque la mayor parte de los terrenos están divididos por... por campano. Como ya le dije tiempo atrás, ellos delimitan la zona y luego entonces se van. Más tarde regresan, construyen y alquilan los campamentos. Este... es el más seguro. Pero tengo este pequeñito. No sé si lo podrán ver. Donde también puedo... cortar. Hoy me toca... una pequeña compra... de alimentos. Y quiero enseñarles el market. Salam Alecum. Un chivito en el camino. Aló, Salam Alecum. Estos caminitos... no son seguros, señores. Por aquí andan los niños. Salam Alecum. Pero no es seguro. Andan los niños. Las personas mayores también. Ahí pueden ver tres chivitos. Y entonces... por aquí llego a los cinco minutos y cierro. desde la casa hasta el... hasta el... hasta el... hasta el town. Deben de ser más o menos... diez minutos. Esta zona es un poco rural. No muy urbana como la otra. Hacia donde me... me dirijo. Miren los bancos de arena, señora, que se montan aquí. Bancos de arena o de tierra. y... ellos tienen como unos ñames alrededor. En estos momentos no le veo ninguno. Que la gente viene, los extrae... y se lo comen crudos o cocinados. En la otra... aquí hay otro más grande. Pero no puedo pasar. Y también veo un animal muerto. Mi día. Ahí hay un banco más grande. que pueden haber serpientes. Pueden haber muchas hormigas. Pueden... existir cualquier tipo de insectos. No es seguro. No sé si lo podrán ver... aquí. En esta zona. En esta área. Y la vegetación está un poco... un poco alta. Me voy a cortar por aquí. No es muy... buena la zona... para cruzar. Pero es mejor que dar la vuelta... del lado contrario. Aquí ellos van tirando sus desechos. Y los animales vienen a escarbar. Y a buscar comida. Buscar algo para comer. Estos son... los campamentos o pequeñas casas que utilizan. no sé si podrán verlos ahí... para hacer... su renta. Y antes de comenzar... antes de terminar la casa... ellos van utilizando un pequeño espacio... y hacen sus pequeñas tiendas. Donde van... pueden vender... el café... la leche... cualquier producto de primera necesidad. Van arrendando esa... van... vendiendo en esa zona... en esa área... y entonces... siguen construyendo... y luego ponen alquilar. Bueno... dentro de poquito... les voy a hacer un en vivo... para que vean... cómo son las calles aquí... en Yarrasoma... y me dejen... sus comentarios si pueden... en el canal. Ya les dije... mi canal es... Crónicas del Arimar... no soy periodista... no soy youtuber... pero quiero ir dejando estos recuerdos... que me van a quedar... para más tarde... en Cuba... con mi familia. Hoy estoy con un lacito... y bueno... nada... hasta ahorita.